Hola, soy Luis Carrillo Pinto, gracias por seguir esta sección de tenis y hoy vamos a hablar de Lucho Horna, un jugador peruano que llegó a estar en el puesto 33 del ranking del ATP. Actualmente gestiona la carrera de Juan Pablo Varillas, nuestro máximo representante en el circuito internacional del tenis. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Lucho Horna? Porque tiene la experiencia no solo de haber jugado, sino de haber ganado torneos ATP, incluso ganó un Grand Slam en el dobles en el 2008 junto a Pablo Cuevas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que Juan Pablo Varillas se meta no solo top 50? Está actualmente puesto 61 tras su grandiosa actuación en el Roland Garros, donde alcanzó octavos de final. Así que, ¿cuáles son sus consejos para meterse top 50, top 30, para ganar su primer torneo ATP? ATP, escuchemos a Lucho Horna. ¿En qué cambia Juan Pablo, que venía jugando Challengers, venía ganando Challengers, pero ya era su momento de entrar a jugar el circuito ATP con todo? Y este año ha tenido la oportunidad de jugar ya cuatro Masters 1000. ¿En qué cambia Juan Pablo? ¿Cómo da ese salto ya a ser considerado un jugador de temer del circuito? A ver, lo que pasa es que la gente que no está muy cercana a la competencia en sí, o sea, el público en general, que es normal, o sea, eso no lo digo en el mal sentido, sino en lo que pasa en el día a día, igual en todos los deportes, no tiene clara la dimensión y lo que significa Challenger y lo que significa el ATP, ¿no? Es como que lo ven como que dicen, no, Challenger, y como que hasta lo tiran para abajo. Hoy acabamos de ver que Seagull Wild, que el año pasado jugó tanto el Challenger de Lima como el DirecTV Open y no pasó de segunda o cuartos de final, le ganó a Mepedef, que está número dos del mundo y que viene a ganar Roma. Y es un jugador que no pasa de jugar Challengers en los últimos cuatro o cinco años. Y así puedo nombrar cuatro o cinco más que han ganado hoy día y que han ganado ayer. El nivel de Challengers, un jugador que destaca en Challengers es un jugador que va a destacar en ATPs. Un jugador que te gana cuatro, tres, cuatro, cinco Challengers en un año va a ganar partidos en ATPs, por consiguiente va a ganar partidos en Mastermind y va a ganar partidos en Grand Slam. Es cuestión de encontrar el momento y que se alineen un poco los niveles y los cuadros, porque a veces tienes mal cuadro y no se te da y pasa una semana y pasa otra y así es esto. Juanpi tiene nivel de top 100 desde antes de la pandemia. Juanpi, y eso no lo digo yo por lo cercano que soy con él, fue al igual que en ese momento habían cuatro o cinco jugadores más argentinos y chilenos, si no me equivoco, de los jugadores más perjudicados en el momento en el que se congeló el ranking del ATP por la pandemia. Juanpi tendría que estar top 100 hace cuatro años, desde febrero del 2020. Si no me equivoco, que cuando estaba ya a ciento poquito, nos agarró la pandemia. El ranking se congeló y nadie subía y nadie bajaba y Juanpi ganaba partidos y no defendía y todos los demás se les congelaban los puntos durante dos años y eso hizo que Juanpi no se meta a top 100 y que le haya costado tanto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que Varillas tiene el nivel de estar top 80, top 70. Me animo a decir y le pongo la vara alta de estar top 50 en los próximos años. Juanpi es un jugador relativamente joven en el circuito porque empezó tarde y creo que tiene para dar mucho más. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? Nada, simplemente que ha estado más constante en competencias, ha tenido menos mala suerte en relación a las lesiones, se le han dado algunos resultados y eso va a ser un poco la tónica de su carrera. Yo creo que Juanpi va a estar ahí unos cuantos años más y nos va a dar ese tipo de alegría. Lucho, tú por ejemplo, y justo ahí tenemos un banner, en 2006 ganas tu primer título ATP. ¿Qué se necesita para ganar, por ejemplo, un ATP? Estar ahí, estar ahí. Yo me acuerdo que para mí ya había estado top 50 un par de años y no se me había dado la oportunidad. Había hecho final en Long Island y perdí con Hewitt, que venía hecho un animal y me ganó muy fácil en la final. Después hice cuatro o cinco semifinales que perdí partidos muy ajustados y no se me daba y al final en Acapulco, cuando menos pensado lo tenía, porque esa es una historia que la cuento siempre. Yo llegué a Acapulco jugando muy mal, muy, muy mal, con muy poca confianza y tuve suerte en el primer partido y de ahí se abrió el cuadro un poco. Suerte en el segundo partido también, que lo gané ajustado y cuarto semifinal jugué el mejor tenis de mi vida y se dieron los resultados. Entonces, estuve ahí, me tocó estar ahí y después gané el siguiente ATP, el siguiente año, en el 2007, en Viña. Totalmente al revés de lo que me pasó en Acapulco. Llegué y desde el primer día que toqué la pelota en Viña del Mar, me sentía protagonista y pensaba que tenía opciones de ganar el torneo, porque me sentía muy bien. Pero hay que estar ahí, hay que ser constante y hay que estar atento a las oportunidades que se te pueden dar. Porque jugaste además contra el chileno Masú, o sea, Masú jugando de local, digamos, ¿no? O sea, Lucho, algo que me hace recordar el juego de varillas con el tuyo y creo que lo que más se parecen, y tú le debes haber trasladado un poco de eso, es el temperamento. Porque tú eras un jugador temperamental, o sea, vivías cada partido con mucha intensidad. O sea, se notaba cuando Lucho Orno estaba en la calcha. Sí y no. O sea, Juanpi con el tiempo está construyendo una muy buena actitud. Y te digo sí y no porque nosotros que lo conocemos, Juanpi maneja muy bien las emociones. Yo no las manejaba muy bien. Yo cuando estaba bien, estaba muy bien. Y cuando estaba mal, estaba muy mal. O sea, y siempre lo digo. Menos mal que en mi época no había redes sociales, porque yo hubiese sido un meme caminando, ¿me entiendes? Las cosas que he hecho en la cancha. Pero siempre aguerrido, ¿no? Y en ese sentido podemos tener esa similitud de estar siempre ahí, de estar siempre en la lucha. A mí me encanta trabajar cuando me tocan las Copas de Viz con Juanpi o mismo en la relación laboral que tenemos profesional, porque es un tipo muy apasionado con lo que hace, le encanta lo que hace y en eso sí tenemos esa similitud. Pero después es un chico muy tranquilo. O sea, es muy, muy tranquilo. A veces hasta demasiado fuera de la cancha, bromeamos con él y con su entrenador, ¿no? Que su tranquilidad a veces a nosotros, que somos más intensos o más inquietos, nos saca un poco de quicio. Pero es una persona divina para trabajar y para apoyarlo y obviamente para desearle lo mejor, ¿no? ¿Cómo te concentras para un partido de Roland Garros? ¿Cómo se vive la previa el día antes? Que sabes que hay tanta expectativa, ¿no? Porque digamos que el público peruano, el fan de tenis, sigue el circuito ATP, pero cuando se juegan los Grand Slams es como que llega la hora de la verdad en la que están atentos todos. Sí, claro. Y lo vivimos acá cuando jugó el Miami Open y la cancha en la que jugó Juampi, que tenía como era un estadio chiquito, era una caldera de peruanos. Y en París también se sienten y se hacen sentir. Lucho, tu mejor ranking fue 33, ¿no? Que lo logras, justo acá está el dato, el 30 de agosto del 2004. ¿Qué se necesita para lograr llegar a ser top 50? Porque el circuito es muy duro, ¿no? Es un circuito que tienes que viajar, distintas superficies, países. Un día estás en Europa, al siguiente día estás en Estados Unidos y realmente uno tiene que estar acostumbrado a ese tipo de viajes, a climas distintos, a enfrentarse, a perder en primera ronda y después te va muy bien en una nueva gira. O sea, es muy cambiante el circuito. Sí, tienes que saber convivir con los malos momentos, te diría. Yo creo que eso es lo más importante, porque en los buenos momentos todos juegan bien. Desde el 1 del mundo hasta el 300, 400, todos juegan bien. Todos son competitivos. Obviamente cada quien en su nivel, cada quien en su circuito, pero para poder ir construyendo el ranking e ir mejorando semana tras semana, meses tras mes, año tras año, tienes que saber convivir con los malos momentos. Ahí es donde se hace la diferencia, en poder competir cuando no estás bien, sea emocionalmente, físicamente, sin confianza, con confianza. Si sabes competir cuando no estás bien, marcas la diferencia. Bueno, estás llevando la carrera de Juan Pablo Varillas solo el minuto final y lo de Diego Elías, extraordinario, ¿no? O sea, séptima semana como número uno del mundo. O sea, no hay palabras para describir lo que estás haciendo con el deporte peruano. No hay, porque no hay palabras para describir el talento que tiene Diego. O sea, yo nunca me voy a olvidar una de las primeras reuniones que tuvimos con él hace algunos años, con amigos y con él, fue en el Chifa, en el Tití, si no me equivoco, ahí en Javier Prado, y le decíamos, no sabemos realmente si eres consciente del talento que tienes. O sea, Diego Elías es el Roger Federer de squash. ¿Me entiendes? Y no lo digo, ojo, no lo digo yo, estoy citando una frase que lo dicen los especialistas del squash, tiene todo para ser el Roger Federer. Lo que pasa es que por ahí no es un deporte tan comercial como el tenis, pero así lo ven a él. Tiene un talento, una facilidad para jugar que es enorme y nada, obviamente orgullosos de poder tenerlo también en la empresa y de tener ese tipo de atletas. Ángelo Caro es otro, ¿no? Otro bestia que tenemos ahí, que es otra persona que también, maravillosa, súper fácil de trabajar. Puros campeones. Mira, te voy a decir algo que suena a romanticismo, pero no lo es. Personas de calidad. Después lo deportivo viene, ¿no? Obviamente nos fijamos en el tema deportivo, pero los atletas, María Belén Basso, que está con nosotros, priorizamos la parte humana que la parte deportiva y obviamente que las dos cosas se acompañen, pero los chicos con los que trabajamos son divinos para trabajar, nos hacen renegar por momentos, obviamente, sobre todo Diego, por momentos, pero son personas, o sea, son personas muy agradables, la verdad. Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte.